Cuéntame cómo fue para tu familia llegar a los Estados Unidos, cómo fue estar en llegar a Estados Unidos por la frontera. Bueno, nosotros ingresamos a Estados Unidos por las fronteras sur de México, Tamaulipas. Mi esposo, mis dos hijas y yo. Este, bueno, fue la experiencia más dura que creo que puede pasar un ser humano. Este, ves cosas. Lo que pasa es que es muy sensible para mí eso. Bueno, con el desespero de que quieres cruzar, pues, porque quieres pasar, porque estás dispuesto a que te maten, te secuestren tu hijo, este, todo ese tipo de cosas. Y como tú, hay mucha gente, pues, este, que está ahí esperando, pues, su turno, pero es como un proceso demasiado lento. Y ves, palpa, todo lo que está pasando a tu alrededor y, lamentándolo mucho, allá nadie vale nada. Nadie tiene ningún valor allá. Allá está controlado por las mafias y no puedes ni decir ni nada. ¿Y ustedes eran numéricos venezolanos? No, son muchos los venezolanos que están ahí. Somos una población muy, muy grande y tú ves cómo, este, dentro de ahí, porque, por lo menos, la iglesia donde estaba el pastor, que trataba de hacerlo lo más humanamente posible, pero era tanta la gente que está ahí adentro que no puede, este, ayudarlos a todos, pues, hay mucha gente que le toca salir y quedarse en otros sitios y ahí es donde estás expuesto. Por lo menos en mi caso, yo tengo dos niñas y las niñas las tenían que disfrazar de varón porque los niños se lo llevan y no sabes más nunca de ellos. ¿Y a dónde reclamas? A nadie porque ahí, básicamente, no existes. O sea, si, si estás, estás ahí, no existe. Y si te pasa algo, no tienes a nadie que reclamarle, pues. Y son muchos los venezolanos que estamos ahí, amigas que vi quedar ahí, que tienen meses esperando su proceso para pasar, aparte que es muy lento, este, ves, este, esa parte, como decir, la, 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 ese lado horrible, pues, es la experiencia más horrible del mundo, que muchas veces piensan que ir allá es, o sea, es un paseo y no es así, es la experiencia más horrible y no se la deseo a nadie, ni le recomiendo a nadie hacer eso, porque ahí ves, o sea, ves tu vida pasar como una película. Este, pones a tus hijos, tu familia, a, a todos los miles de peligros que hay, pues. Bueno, gracias a Dios, en nuestro caso, nos tocó de que, este, pudimos pasar y, y fue muy receptivo en migración, cuando cruzamos, este, de verdad que de, de este lado estuvimos bendecidos, pues. Pero nuestro infierno fue del lado de México, cuando nos tocó México, fue la parte más dura, pues. Y como yo, hay miles de venezolanos que están ahí y lo ves, cosas que le pasan, que tú dices, ¿a quién, quién te escucha? Y allá nadie te escucha, nada, no existe, allá nadie va, eso es, sin ley, pues. Allá la mafia es la que manda, las leyes están puestas ahí y, y ahí, o sea, se hace lo que dice la OE y, bueno, rogándole a Dios que, o sea, que te toque como a mí y a mí, el camino, pero mucha gente vi quedarse de aquel lado. ¿Y cuánto tiempo tuviste en custodia de inmigración? Duré tres días, duramos tres días detenidos. ¿Y salieron todos? Sí, salimos todos. ¿Tu esposo, tus hijas y tú? Sí, pero también hay mucha gente detenida, mucha, y que dura cantidad de tiempo ahí también detenida. ¿Y quién salió después de ti que tú te has enterado? Este, bueno, una amiga que, este, que logró cruzar, pero de meses, de ocho meses de estar allá, del lado de México, y en este, le, le dieron la oportunidad y, bueno, y fue que pudo pasar, pues. Los que lo pasan peor son los niños ahí. Sí, porque, bueno, no son condiciones para tener un niño ahí. Porque del lado de México no hay recursos para tener a tanta gente ahí esperando, porque ese, como, México no tiene nada que ver con eso, pues, porque la gente está en la espera de pasar a Estados Unidos. Y no hay recursos como para ayudar a la gente allá, en comida, vivienda, nada de eso. Y el pastor de la iglesia, por lo menos a donde yo estaba, de, de Reynosa, el pastor Héctor, este, hacía lo humanamente posible para poder sustituir, dar comida, atención, y de colaboraciones que le daba, pues. Ahora que estás aquí, ¿cómo te sientes? Entonces, bueno, ahora es otra cosa, pues. Este, bueno, agradecía que este país me dio la oportunidad de estar aquí, y, bueno, un día a la vez.